Para todos los enamorados, cuando se quiere, uno quiere tenerlo cerca, eso es. Para que sepan todas, que tú me perteneces, con sangre de mis venas, te marcaré la frente, para que te respeten, aún por la mirada. Y sepan que tú eres, mi propiedad privada, que no se atreva nadie a mirarte con ansias, y que conserven todas, respetando a distancia, porque mi pobre alma se refuerza el ser. Y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueña, no me importa más nada, que verte es solo mío, mi propiedad privada. Que verte es solo mío, mi propiedad privada. ¡Eso es! Mi propiedad privada, solo mío. No te muevas con nadie. Aquí te tengo. Que no se atreva nadie a mirarte con ansias, y que conserven todas, respetando a distancia. Y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueña, no me importa más nada, que verte es solo mío, mi propiedad privada. Que verte es solo mío, mi propiedad privada. Que verte es solo mío, mi propiedad privada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Perdon! ¡La salvaje deulation!